El día internacional de las mujeres es el 8 de marzo. El 9 de marzo, bueno, ahí están manejando las feministas, porque así lo estamos viendo algunos de nosotros, un día sin mujeres, un día sin mujeres. Yo creo que es un tema muy importante, pero no lo debemos de politizar, porque se ha politizado ya ese tema. Entonces yo creo que ahí lo estamos, se está desvirtuando. Para lo que fue creado, ya se desvirtuó. Y algunas de nosotras, pues decimos, nosotros íbamos a trabajar. Nosotros íbamos a trabajar, porque un día sin mujeres, pues de todas maneras, la ama de casa que se quede, valga la abundancia, en su casa, pues va a ser de comer, va a planchar, va a cuidar a los niños. Entonces un día sin mujeres no es cierto. Y más que nada, si no lo hace hoy, lo tiene que hacer mañana. Lo va a tener que hacer, y va a ser doble, y va a ser doble. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, o al menos, aquí nosotros las compañeras tienen libre, nosotros ya les dijimos que ellos tienen libre, si gustan faltar no va a haber ningún problema, no va a pasar absolutamente nada, pero su servidora sí va a laborar, sí va a estar trabajando. De la erradicación de la no violencia contra la mujer, afortunadamente hace unos días se lanzó la línea naranja, una línea que es una línea telefónica, muy importante. ¿Por qué razón es importante? Porque ahí podemos tener una alerta, si alguien se extravió, nosotros podemos hacer la alerta Amber, y no tenemos que esperar como lo han dicho por ahí, tienen que esperarse 72 horas para que puedan denunciar. No, es en el momento, porque los minutos son importantes, y mientras más rápido se haga una denuncia, se puede realizar a través de esa línea naranja. Y es tan fácil de bajarla, a través del teléfono, se baja la aplicación, y tenemos todos los números telefónicos, y nos atienden gente personalizada y profesional. Entonces, para nosotros en Chicolupán fue muy importante, es una línea que la implementó el gobierno del Estado, y nosotros, igual que nuestra presidente, dijimos, pues adelante, nos tenemos que actualizarla y tenerla. ¿Por qué razón? Porque afortunadamente en Chicolupán, yo lo mencionaba hace un rato, venía yo de una escuela, estuvimos ahí en la Rosario Castellano, se está impartiendo una plática ahí, sobre violencia intrafamiliar. Ayer, estamos visitando todos los planteles. ¿Por qué razón los estamos visitando? Y estamos con ellos, ¿por qué? Porque es preventivo. Pero también tenemos que hacer énfasis, que el problema viene desde casa. Así es. Los valores los tenemos desde casa, y los hemos ido perdiendo. Y en ocasiones los papás, es muy fácil decir, ¿saben qué? Es que en la escuela, es que en la escuela les enseñaron. No, la escuela, yo le decía, yo hoy, por ejemplo, estaba con la directora de Rosario Castellano, le decía a la profesora Verónica, le decía, oye, profesora, la gran realidad es que ustedes imparten conocimiento. ¿Quiénes educan? Los papás. Los papás. Nosotros como papás somos los que educamos. Si nosotros en nuestra casa, nuestros hijos ven que nos estamos jaloneando, que nos estamos lastimando con palabras artesonantes, pues para ellos va a ser algo normal, porque van a llegar a la escuela, y a la compañerita o al compañero, ¿por qué no tiene, ya no nada más es de género? El día de hoy platicábamos y decíamos, lamentablemente existen hombres y mujeres. Así es. Violentados. Y nadie toca el tema de los hombres. Así es. Nadie lo toca. A mí me decían, este, regidora, ¿usted no es feminista? Porque usted defiende también a los hombres. Le dije, no, es que la violencia es de género. ¿Qué significa género? Ambos. A veces nos equivocamos cuando decimos, es que es el género femenino nada más. ¿Y el masculino qué pasó? Sí, ¿por qué? El feminismo se ha desvirtuado. Porque quien realmente conoce la historia del feminismo, las feministas de muchísimos años atrás no se dedicaban a hacer eso. Claro que no. ¿Sí? O sea, no puede ser que vengas y vengas y rayones, mi patrimonio, porque es patrimonio nacional lo que estás lastimando. O sea, yo también estoy pagando para que eso se mantenga, de mis contribuciones como ciudadano. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque soy un ciudadano también, independientemente de que sea un servidor público. Pero sí exigir. De que no se desvirtúe esa lucha de la no violencia. ¿Por qué violentamos? Por ejemplo, yo veía en días pasados en la universidad cómo llegaban ahí ciertas chicas encapuchadas y llegaron a vandalizar. Yo no estoy de acuerdo con ese tema. Un punto muy importante que son los ministerios públicos. En días y meses pasados, la presidenta estuvo platicando con la fiscal y le decía, yo estoy dispuesta a pagar. Nosotros estamos dispuestos a pagar a un médico legista. ¿Por qué no lo tenemos en Chicoloapa? Se tiene que ir a otros lados. Muchos municipios. Hasta el día de hoy no hemos recibido la respuesta. Pero bueno, la presidenta estaba en toda la disposición y está en toda la disposición, igual que nosotros como miembros del Cabildo, de poder decir, en ese antecedente nosotros sí apoyamos. ¿Por qué razón? Porque el Ampevis, sabemos muy bien hasta dónde está. Está en Ameca, se tienen que ir hasta otros municipios, porque no tenemos nada cerca. Y efectivamente son tediosas las horas que pueden pasar. Y cuando llegan a ministerios públicos comunes, primero, son hombres los que los atienden, o mujeres también, porque también tenemos que hablar de ambos, de ambos géneros. Es lo más feo cuando son mujeres. Y lamentablemente son así, te tardan dos, tres horas, cuatro, si bien te va, porque hay gente que ha tardado hasta siete horas ahí sentados. Sí, ya van golpeadas, ya van lastimadas, ya van esto, ya van con vejaciones y todo, y todavía se enfrentan a una burocracia. Así es. Y es lamentable. Nosotros que estamos, en Chicoloapan, nosotros estamos ya en un proceso de poder tener una, va a ser una especie como de albergue para las mujeres. ¿Sí? Estamos en ese proceso, en ese proceso. Nosotros esperamos que en días próximos podamos dar esa noticia y decirles ya con exactitud, saben que para tal fecha ya lo tenemos. Pero no va a pasar de este año. De este año no va a pasar. ¿Por qué razón? Porque sí estamos interesados en que se radique la violencia, que tengamos la prevención como tal de la violencia, que no lleguemos a tener esos índices, porque no los tenemos. Alguien decía por ahí, yo escuchaba la vez pasada, decía una persona, ¿exigimos la alerta de género en Chicoloapan? No. Yo no quisiera llegar a tener la alerta de género en Chicoloapan. ¿Por qué razón? ¿Preventiva? Sí. Pero no como tal una alerta de género, porque no estamos como Chimalhuacán, que tiene alerta de género. No estamos como Valle de Chalco, que tiene doble alerta de género. No estamos como Ecatepec, que día a día... El líder es feminicidio. O sea, es un horror ahí. Pero para terminar mi regidora, dos puntos. Uno. Esta aplicación la bajas a través del teléfono, y aquí vienen todos, todo, todo viene. Y cada apartado tiene una atención personalizada, en la cual nosotros ya nos integramos también. Nosotros ya nos integramos. ¿Por qué razón nos integramos? Porque era importante. Porque insistimos, es prevención, es preventivo. Aquí tenemos, desde la línea sin violencia, tenemos la prevención de la violencia de género, donde nos atienden por teléfono. Y si nosotros ya nos sentimos agraviados, podemos hablar, y le podemos decir al que nos está contestando, ¿sabes qué me está pasando esto? Me siento agredida por esto y esto. La van a canalizar, hay números de emergencias. Está lo de Mevis, que les decía, Ampevis, perdón. Está lo de la alerta Amber también. Está muy completa esta línea naranja. Entonces, para nosotros era muy importante implementarla en Chicolapa. Y esa la implementamos el día 25 de febrero. Estuvimos, decían algunos compañeros, Día Naranja. Día Naranja. Entonces, estamos en eso, ahorita estamos en los 14 días de activismo, ahora sí, en vísperas, de que sea el 8 de marzo, que sabemos que es una fecha importante y que fue marcada por la lucha de las mujeres. Bueno, es bueno. No fue marcada porque me fui, me fui a pasear, o me fui a bailar, o fui a hacer, no, sino fue porque por mujeres que eran costureras. Así es. Y murieron ahí, luchando por sus derechos. Aquí en México, tenemos mujeres que murieron. Y muchas cosas. Las últimas, vemos muy bien que fallecieron trabajando. Y hasta la fecha. Y siguen mujeres desapareciendo, ¿no? Que así están con nosotros, estamos abiertos. Muy amable, regidora. Gracias. 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 Gracias.